Isaías 6 Y con las otras volaban, y gritaban respondiéndose el uno al otro. ¡Santo, santo! ¡Santo es Yahvé de los ejércitos! ¡Su gloria llena la tierra toda! Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey, Yahvé Sabaot. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada, y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y respondí, Aquí me tienes, mándame a mí. Él me dijo, Ve y dile a este pueblo. Por más que ustedes escuchen, no entenderán. Por más que ustedes miren, nunca verán. Solo conseguirás que este pueblo se ponga terco, que no presten oídos y se les peguen los ojos, porque no quieren ver con sus ojos y oír con sus oídos, para que su corazón comprenda y que se conviertan, y que les dé la salud. Yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y él me respondió, Hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitantes, las casas desocupadas y la tierra abandonada, hasta que Yahvé haya expulsado a los hombres y la soledad en el país sea grande. Y si quedara solamente la décima parte, también habría de ser entregada al fuego, como hacen con la raíz de la encina y del roble. De la raíz, sin embargo, brotará una raza santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.